Bajo la llanta de un autobús de la ruta interurbana a Matillo-Choluteca, quedó la motocicleta trasera arrastrada por varios metros en la carretera panamericana que de Choluteca conduce a San Lorenzo a la altura de la Comunidad del Marial. En el fatal accidente perdió la vida el joven Ricardo Galea, de 19 años de edad, quien residía en la comunidad de la plancha Sector de Pavana. Y acuerdo con testimonios de algunos testigos, el conductor del bus amarillo arrolló al joven que se conducía en una moto unos metros antes de llegar al puente de la quebrada El Sanjón. En su recorrido iba dejando piezas de la moto, logrando frenar metros después de dicho puente, quedando el cadáver tendido a la orilla de la carretera en el lugar donde se dio el encontronazo. Y cabe destacar que el motociclista se dirigía con dirección a la ciudad de Choluteca y el bus con dirección a San Lorenzo. Hoy sus compañeros de trabajo y amigos con mucha nostalgia recuerdan a ese joven que puntualmente llegaba a su área de trabajo en la gasolinera Puma ubicada en el carreto. Todos los días, como costumbre, Ricardo Galea llegaba hasta este punto, donde era pues su área de trabajo como bombero. Lamentablemente hoy, cuando salió a tempranas horas del día desde su casa de habitación, en el camino se encontró con la muerte y no pudo llegar hasta este lugar para iniciar una nueva jornada laboral a partir de las 5 de la mañana. La muerte lo sorprendió en el camino al sufrir un terrible accidente de tránsito donde se vio involucrado él como motociclista y una unidad del transporte interurbano que comprende la ruta El Amatillo-Choluteca. Hoy sus compañeros y más que compañeros, amigos, lamentan lo que le ha ocurrido a Ricardo Galeas, quien residía en la comunidad de Las Planchas, esto en Pavana. Bueno, él era más que un compañero, era un amigo. Teníamos un amigo, un trabajador. Igual él venía para turno. Lastimosamente nosotros los habíamos preocupado porque no llegaba. Ya aquí se entra a las 5 de la mañana y lastimosamente los dan la noticia de que había tenido ese accidente y que había perdido la vida. Él siempre era puntual. Él estaba 15 minutos antes siempre. Él estaba puntual. Nosotros estábamos preocupados. Le hablábamos, pero nunca contestó. Estábamos preocupados igual. ¿Pero no se imaginaban en ese momento lo que había ocurrido? No los imaginábamos que había pasado ese accidente, la verdad. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que él ya había fallecido? Nosotros lo llamó la esposa de él, que había fallecido. Nosotros no lo podíamos creer, la verdad. No lo creíamos. Pero sí sorprendidos porque no había llegado temprano. Claro, sí, él siempre puntual. Él siempre su trabajo, siempre al 100. Siempre al 100. En el ambiente laboral, ¿cómo era él? ¿Cómo se desempeñaba? Muy bueno, la verdad. Muy bueno. Muy buen trabajador. Él hacía su trabajo tal como es. No había quejas ninguna, la verdad. Lo llevábamos muy bien, la verdad, porque él era mi compañero de trabajo. Y muy buena persona, la verdad. Pues la verdad, muy mal. La verdad que muy mal porque él aquí lo hubiéramos tenido en el turno, tranquilo. Ahí ese vacío. La verdad que sí, no es lo mismo. Y es difícil también perder a un compañero. ¿Qué son esos momentos que usted va a llevar ahí en su corazón, de su compañero? ¿Su amigo? Mi amigo, mi amigo, muy buen amigo. Nosotros sí bromeábamos. Era con el que más me llevaba. ¿Una anécdota con él? ¿La broma? Hay muchas, muchas, pero no estoy en momento para estarlo. ¿Y le decían el chino? Eh, aquí no. Nosotros siempre por el nombre, nosotros bromeábamos, todo bien, tranquilo. Pero sí, él sí le apodaban el chino en su casa, amigos, conocidos. Yo sí. ¿Usted como amigo? O como amigo, sí. ¿Pero en el trabajo? Trabajo no. ¿Solo como Ricardo? Ricardo. Sí, Ricardo Galea. ¿Tenía un hijo? Sí, tiene un hijo. ¿Tiene un hijo? Está pequeño. ¿Está pequeño? Sí, y lastimosamente también. ¿De qué comunidad es el hijo? Él es de Pavana, de Pavana. Esas son las impresiones por parte de sus compañeros, que hoy no van a poder compartir esta área de trabajo con Ricardo Galea, porque él, pues ya se encuentra en la presencia del señor luego de haber sufrido este terrible accidente, donde ha perdido la vida. A la espera de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, que pueda brindar un informe exacto de lo ocurrido, en este tramo carretero a la altura del Marial. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.